Bueno, muy contento, muchas gracias, gracias también a ustedes, a la revista VEA por abriendo las puertas y no, dedicándole este triunfo como lo digo habitualmente a todo Colombia, a Dios primero que todo, a Colombia, al pueblo de Nato, por supuesto al interior del país que siempre me ha apoyado y muy contentos de tener este triunfo en nuestras manos ya. Contentos también y siempre con el apoyo de mi compañero Enaldo Barrera Grande Unedito, con el cual llevamos ya un año, un año trabajando y es un triunfo que llega en buena hora porque vienen cosas muy especiales de aquí en adelante en nuestra educación musical. Bueno, el festival en la versión 51 me ha pasado, para la redundancia, 51 festivales, es la segunda vez que pasa en la historia del Festival Vallenato que una persona que no sea de la región Caribe gane el concurso. Pues primero fue Beto Mamáica en el año 2006 y ahorita se me da la oportunidad a mí y por supuesto es la primera vez para el departamento de Boyacá, un departamento que aunque el vallenato no es oriundo de nosotros, se adoptó muy bien hace mucho tiempo, se ha respaldado por un festival vallenato en Nobsa, Boyacá, hace más de 30 años y hoy por hoy el reconocimiento a Julián Múnica como Rey Vallenato también es un reconocimiento a mi tierra por lo mismo, por la misma tradición vallenata que se vive dentro de mi departamento de Boyacá. Bueno, para ser Rey Vallenato primero hay que tener ganas, talento, querer bastante lo que es realmente el vallenato puro y son las condiciones que yo reuní. Un Boyacense que luchó y se preparó desde el año 2010, me presenté 8 veces al Festival Vallenato, de las 8 veces llegué 5 veces a la final, 2 veces fui tercer lugar, una vez fui segundo lugar y ahora que soy el Rey Vallenato. Se necesitan ganas y definitivamente no solo por el hecho de ser boyacense, sino cualquier acordonero de cualquier parte del país necesita perseverancia, es algo que se tiene que tener para ser Rey Vallenato. ¿Por qué? Porque hoy en día ya podemos decir que ser Rey Vallenato es un proceso, no es fácil, no es fácil, se viven muchas cosas, se pasan por muchas pruebas y uno, digamos, a veces tristezas, alegrías, como dicen las canciones. De verdad que es un cambio, es un cambio en la vida profesional y personal también. ¿Por qué? Porque yo sabía el gran mérito que tenía ser Rey Vallenato, lo que significaba para mi carrera y para mí, porque más allá siempre busqué simplemente ser reconocido por el amor tan grande que le tengo a mi acordeón y al vallenato. Pero el impacto que causa es bastante, mucho, mucho, mucho impacto sobre la gente, sobre la prensa, sobre todo Colombia y principalmente ahora el hecho de que yo sea boyacense, que no sea de la región Caribe o de César, La Guajira específicamente, pues causa aún más impacto. Que cuando no tenga... ¡Gracias! ¡Gracias!